No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias en el destino A el cual el tiempo vendrá un querer Enamoraron si no era mi vida Y me alcanzaron, no sé por qué Son un destino que nunca irán Pero bueno, ya me amolé Cuidado